No se va a dar ninguna regla Es que en otro momento no tiene ninguna regla No se acuerdan de utilizar ¡Señora! ¡No va a haber las instrucciones! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Bienvenidos una vez más a la tercera edición de ¡MASTER CHEF! ¡Perdónenlo chicos! ¡Me faltó el bigote! ¡Me falta preparación! ¡Es el cuarto episodio de... ¡MASTER CHEF! ¡El día de hoy como pueden notar! ¡Señoritos fanáticos del team! ¡Os venimos estrenando un mandil navideño! ¡Un gordito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Navideño señores y señoras! El bigote no alcanzó el presupuesto Como pueden ver, el platillo de hoy también es económico Sin embargo, señores y señoras Hoy no vamos a poner un platillo en específico El tema de este episodio es ¿Qué le darías a Santa de desayunar? Como ya saben y es tradición aquí en el video Las dos capitanas son Kenia y Eloisa Como hemos hecho Vengan pues, ya vayan, ya vénanse Ya vénanse, chicas Hola, Ken Hola, Ken Perfecto, cocineras y dueñas de este canal Ustedes van a jugar piedra, papel o Tijera, chef Mami, mami, salió a ti Ok, 3, 2, 1 Vieron, veo tijera ¡Buena gana! Las tres naves ya son que hacen el programa ¡Menteras! Tienes el beneficio de escoger entre todos A tu equipo ¡A mí! Todo contigo no porque pierdo ¡Rápido, señora! ¡A Emiliana! ¡Bienvenido! ¿Está listo para este programa? ¿Viene preparado? Ya viene con espátula ¿Sabes que lo iba a seleccionar? ¡Por Tesla! Es tu turno, señora Kenia No agarres al muchachito desde la espátula Siempre pierde Esta vez voy a tomar el riesgo, chef ¡Wow! ¿En dónde se escogió? ¡Está en la nube, no? Yo les explico que voy a tener que elegir al salado ¡Préjate, por favor! ¡Pero si pierdo por su culpa! ¡Pero si pierdo por su culpa! ¡Pero si pierdo por su culpa! ¡No me importa! ¡Yo me importa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lazo la boca! ¡Perfecto, señoritos! ¡Cuarta edición aquí! ¡Nos están en la mesa! ¡Manos! ¡Donde las pueda ver! ¡Todos se lavaron sus manos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ven! ¡Con un dedo muy peculiar este cocinero! ¡Perfecto, chicos! ¡Están listos para esta cuarta edición! ¡Ediós, manérico! ¡Perfecto, fanáticos de Timos! ¡Para ustedes traemos el cuartos episodio! ¡Master Chef! ¿Están listos para comenzar con el platillo? ¡Sí! ¿Qué van a cocinar? ¡Fonté! ¡Pueden hacer lo que ustedes quieran! ¡Tienen que sorprender a Santa en el desayuno! Las reglas son que ninguno de los equipos debe de estar mal de los cocineros en la cocina. Debe de haber comunicación, higiene y creatividad. ¡Ya perdí! ¡En 3, 2, 1! ¡Adelante! No se va a utilizar licuadora, tiene que ser un baquilón. ¡Ah! No se va a dar ninguna regla. ¿Cuándo se dijo? Es que no se ponga en atención, no es mi culpa. ¡No es mi culpa! ¡No se puede utilizar licuadora! ¡Señora, la cocina no es para pelear! ¡Aquí están los bowls para batir! ¡A ver! ¡No vas para pelear! ¡Que el alfuelo lo mande por una casa bebé, tú vente! ¡Ya no recuerdo la licuadora de la grabadora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se salió con la suya! ¡Eh! ¡No! ¡Les paga los dos! ¡No! 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 ¡Esto fue un desastre! ¡Estoy rindo para un litro! ¡Lo hago un litro! ¡Déjalo que le hagas instrucciones! ¡Es que no trabajaste en la malpica! ¡Es que esto es un litro! ¡Está saliéndose de control! ¿Dónde está la caca? ¡No! ¡No estoy un poco blando! ¡Porque sí este cochinero no lo permití! ¡No, no, no! ¡Esto es para que venga de labels! No! ¿Porque siempre quieres que me deshgraya? ¡No! ¡Porque! ¡Porque! ¿U..., mi compañero va por un trapo para limpiar! ¡Muy bien, señora! Punto extra. ¡Un punto extra para Alfredo! ¡Lo veo muy concentrado! ¡Alfredo! ¡Tiene que estar mojo para que la vida se de! ¡I strength! ¡Ahora tienes que barrer! Lo voy aできdio y lo pongo Si ¡Se hay buenofrado! ¡Realmente me Olafas! ¿Ahora? ¡Alien y te pasaste! No pueden ver los pasos para el alimento. Oiga, no sé qué se le echa, no, pues había mucho problema. Eso sí, yo pregunté al comenzar el programa, ¿vieron lista o no? No. Entonces, ¡sálgase! ¡Ella es mía! ¡Ah, no, no es esto! ¡Eh, Chef! ¡Chef! Está comentando los pedazos. ¡Aquí está! ¡Una taza! ¡Cuidado con las cámaras! ¡Ya falta! ¡Ah! 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 ¿Cuánto tiempo ahora te lo tienen? ¡20 minutos! ¡Alfredo vaciando el chocolate! ¿Qué es complicado vaciar la leche y menear la galleta, el dulce, el chocolate, lo que sea? ¿Qué es? Es solo chocolate y leche. ¿Qué es esa piedra? Alfredo, chocolate y leche. Chocolate y leche fue una que le daba leche y después echa el chocolate. ¡Ah! ¡Hay mucho problema! ¡Alfredo, somos leche y chocolate! ¡Leche y chocolate! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Ya! ¡Ya no sé, señor! ¡No lo descuides! ¡Lo robé! ¡No te lo comas! ¡Eh, cuchillo! ¡Pero! ¡Comunicación, no siento letra! Alfredo, necesito la mantequilla. ¿Ya la tienen lista? Sí, se está cocinando. ¡Alfredo, no se cocina! ¡Alfredo, no se cocina! ¡No se cocina, sirviendo! ¡Cuidado, señor! ¡Ey, ten! ¡Técnico! ¡Ponérsele con el chocolate ya! ¡Venga! Alfredo, ¿qué sale la leche? ¡Ey! ¡Alfredo, solo es leche y chocolate! ¡En mi cara, típico! ¡Te lo juro que va a salir bien! ¡Solo es leche y chocolate! ¡Solo leche de huevo! ¡Ah! ¡Vamos, señorita Eloisa! ¡Usted está haciendo su trabajo! ¡Muy bien! ¡Punto extra! ¡Echale leche! ¡Echale leche! ¡Echale leche! ¡Echale leche! ¡Echale leche! ¡La mantequilla, la mantequilla! ¡Ey! ¡¿Por qué se trabaja las dos cámaras acá?! ¡Acá está el chef! ¡Acá está! ¡Alfredo, chef! ¡Se ve muy bien! ¿Qué hace usted, señorita? ¡La mantequilla no se mete cruda! ¡No! ¡Si se le echó! ¡Pues dice! ¡Pues dice! ¡En el cajón! ¡En ese! ¡Yo te debo de ayudar! ¡Pues por eso no te lo supo a ti! ¡Pues por eso no te lo supo a ti! ¡Pues por eso no te lo supo a robar! ¡Aaah! ¡Déjense platicar! ¡Aquí no vengan de la mantequilla! ¡Estamos enamorándonos! ¡Es una cuchara formal entonces! ¡Dame una! ¡Concentración, señor! ¿De qué universidad lo visita? De Rusia ¿De Rusia? ¿De qué continente queda Rusia, señor? ¡En Europa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pues por los continentes! ¡Así tocamos en las clases de geografía! ¡Aaah! ¡Miradoo! ¿Esto por qué pasó? ¡Mi cocina! Explique por qué pasó eso. Ya, ya, entonces ya quedó siempre quedó. Ustedes que saben mucho. ¿Qué es lo que pasó? ¡Voy! ¿En la cocina? 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 ¡Siéntate! ¿Quieres que gane tu equipo? ¡Siéntate! ¡Se echó, echó! ¡Licia! ¡Licia! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! El día de hoy se nos olvidó mencionar. Pero yo no vengo solo a evaluar. Traemos uno de los mejores chefs de toda Argentina. Él es... Contra Villagrana. ¡No! 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 ¡Villagra! ¡Villagra! ¡Perdón! ¡Presenten! Por favor, díganse bien el señor. Vamos a entrevistarlo el día de hoy. El día de hoy voy a ser el juez. Voy a tener que degustar esos platillos. ¡Muy bien señor! Hay que recordar algo que voy a matar. ¿De quién es esta mezcla? ¿De esta mezcla? ¿De esta mezcla? ¿De dos? ¿De usted o de usted? De ella. ¿Y qué viene a meter mano? Pues yo según la que yo se le voy a ver. Señor Eugenia. Acá traigan un banquito para que se sienten el pifón. Porque no vas a perder sin hacer nada. Alfredo, no se muevas. Siéntate en el piso y ahí quédate. Muy buena comunicación entre ustedes dos. Me asombra. Dos puntos extra. Alfredo. ¿Dónde? ¿Ya limpiaste todo? Ya. Lo hiciste bien, punto extra. Te levita, porque no estás haciendo nada. No, estoy limpiando. ¿Está limpiando? ¿Está limpiando? Me dicen que use trabajo en la malpica, ¿no? Así es. Debe de tener experiencia. Alfredo, las palas, bebe las palas. Muy buena elección que yo no hice lo hice. Yo creo que a Santa le va a encantar su sopa de fideos. No, no, no. El tiempo está corriendo. Van a salir de que salen. Y aquí no puedes disimular. Se está comiendo el alimento, hijo de la chica. Aquí no es gama de beneficiencia. Alfredo, pásame la guina, ahora me quedo muy aguado. Recuerda no pasar a la cocina. Señores y señoras, el día de hoy por motivos del platillo tan... Ay, se me está volteando el pupilete, cabrón. Ya se me acomodó. Los dos cocineros pueden pasar a la cocina. Señor, adelante. Está muy cálido. Ay. No, 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 no. Nos queda para hoy. ¡Foja! ¡Foja señores! ¡Cuál es peso en el programa! Voy a echarle chocolate. No va bien. Nocha. 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 No pasa la que está. Sí, por favor. Gracias. ¡Uuuu! ¡Una cuchara! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Un chorrito de leche! ¡Un chorrito de leche! Les sugiero a señores del otro equipo que no utilicen el color rojo porque el otro equipo ya utilizó el rojo. ¡Ja, ja! ¡Ey! Los tengo peores de... Acabo de recordar algo. No me dijeron los nombres de los equipos. A ver si para la quinta edición no me corren de este programa. Como yo olvidé y fue mi error, no les voy a dar chance de que escojan su nombre. Ellos van a ser los del gorrito de pino. Nada ridículo. Son los... Los chamis. Y ellos son los duendes van a ser los... ¡Pecini! ¡Ja, ja! ¡Mautizado por el nombre de Cristo! ¡Azer! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién les ayudó? ¡Yo! ¡Qué asco! ¿Me está chupando los dedos? ¡Le siento acá! ¡MENOS TRES PUNTOS! ¿Lo que pasa? ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! ¿Quién le dijo? ¡Claro que sí! 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 Su mano sobre la mesa. ¡Este compañero nació malito! ¡Pero se le queda aquí en el programa! ¿Se le queda sobre la mesa? ¿Se le queda sobre la mesa? ¿Se le queda sobre la mesa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué está haciendo? ¡Lo veo muy ocupado! ¡No se me voy a cansar! ¡No, no! ¡Me he caído pareciendo a hacer algo por su minuto! ¡Ah! ¡Lo haces muy bien! ¡12 minutos! Bueno, no importa como se ve, sino ¿a qué sabe? ¿Y usted, señor? ¿A qué sabe? Al chocolate ¡Ay, qué es lo cringe! El día de hoy, señores No venimos payasos No comimos payasos Pero yo me comí algo que me sacó esta fecha No venimos de payados el día de hoy El día de hoy venimos a hacer un buen programa Más o menos ¡Wow! Punto extra Es muy bueno decorando Claro Su imaginación es ¡Wow! ¿Dónde estudió? ¡Ah, ya le pregunté de verdad! Se me acabaron las preguntas Y las ideas Y las ideas Estamos quedando cortos, señor Alfredo ¡Wow! Alfredo, es momento de que hagan los huevos ¿Tú dices que hagan los huevos, no? ¿Por qué le dice eso, cocinero? ¿Por qué dice que es muy bueno manejando los huevos? ¿Tiene experiencia con los huevos? Están dosis a la mañana ¡Wow! ¡Y en la noche también, cabrón! Se atrasa de huevos Los huevos de noche son salos Es malo comer huevos de noche ¿Qué persona en este mundo come huevos de noche? ¡Ah! ¡El cocinero de allá! ¿Por qué tiene malo? Señores, una encuesta aquí abajo ¿Ustedes comen huevos en la noche o solo en la mañana? Comenten ¿Qué señor? Yo creo que es como alguien Menos de ocho minutos en el reloj ¿Nieta? ¡Sí! ¡Nieta! ¡Melen! ¡Wow! Vaya que es bueno con los huevos ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Emi ya está el chocolate! ¿Está reposando? De verdad no me he hecho mucho la vista ¡Ay! ¡Pero! ¿Está reposando? ¿Qué gusto les hiciste a gusto? Porque tengo el presentimiento que está incómodo el chocolate ¿Cuánto tiempo marca el dedo? ¡Cinco minutos! ¡Al perro! ¡Ni más! ¿Si pongo uno? ¿Si pongo uno nada más? ¿Qué quiero hacer? Un huevo ¿Por qué no se coció todo? ¡Ay! ¿Por qué sale el chocolate? ¿Qué es eso? ¿Se va por la noche? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se veía bien la chamuña de fibuela! Solo les digo que quedan cuatro minutos ¡Ya va a copiar, señora! ¿Cuánto tiempo hace que hay en este lugar? ¡Tres minutos! ¡Señor! ¡No comete un error! ¡No! ¡Soy elérgico de la miel! ¡No! ¡No! ¡Quieren venenarme! ¡Qué bien! ¡Más pira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya riechó el chocolate! ¡Alfredo! ¿Qué le hizo? ¡Se rió y escupió literal! ¡Alfredo! ¡Qué asustió! ¡Alfredo! ¡Alfredo me está mojando! ¡Me disculpa con el chocolate! ¡Yo no lo pruebo! ¡Alfredo! ¡No lo pruebo el chocolate! ¡Yo no pruebo ese chocolate! ¡Un minuto con 40 segundos! ¡El chocolate del tiempo restante! ¡Sin chocolate del equipo de Pertanil! ¡Claro que sí! ¡Un vaso de leche! ¡40 segundos! ¡Corre! ¡Quién tiene mucho conmigo! ¡Corre! 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 ¡20 segundos! ¡18! ¡16! ¡15! ¡14! ¡13! ¡11! ¡10! ¡9! ¡8! ¡10! ¡6! ¡4! ¡3! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1 con la noche en четыños! ¡laughing! ¡1. ¡1. 10 segundos para explicar en qué se inspiró para su platillo, en qué sentido, al elaborarlo. Yo me sentí muy feliz, muy emocionada, porque ese platillo es para Santa y estoy muy contenta del resultado. La crema batida se cayó un poco, pero lo hicimos con mucho esfuerzo y mucho amor y nos quedó muy chido, espero que le gusta mucho. Buenas palabras, pues la pregunta 1, 2, 3. ¡Nosotros nos inspiramos obviamente en la navidad, es por eso que tiene verde, tiene rojo, tiene dos huevitos porque es muy importante. Imagínate que tengo un contraste salado, dulce, o sea, obvio aquí le echamos miel, le echamos ¡Oh! ¿Y cuál miel? ¿De la más cara? No, lecherita Soy aléctico a la miel, señora. Y un chocomil tradicional, como te lo hacías cuando tenías flojera, lindo, bonito... Me recordó los momentos, señora. Exactamente. Es lo que yo trataba de hacer. Es lo que yo trataba de inspirar. De nada. Piedra, papel o tijera para ver cuál es el primer alimento a probar. Piedra, papel o tijera. Perfecto, chicos. Vamos a empezar con el equipo de Persia. No se preocupen, no se preocupen, yo y yo. ¡Wow! Punto extra. Si usted fuera a probar el platillo, ¿con qué comenzara? Con los... Obviamente con lo principal, lo más rico. Muy bien. La decoración está sencilla, bonita. Vamos a comenzar. Sí. ¿No? No. No, que sí, no, sí, sí. No, que... Muy bien. Está muy bien, ¿cómo? Vamos a probar el alimento de hoy. Ay, Dios. Delicious. Muy seco, hijo de la chingada. Me estoy ovando. Hasta que me lo pase. Pensé que no terminaba el video. Chocomil. Sabe rica la lechita, ¿eh? Era para esas casitas donde era un sobrecito de chocomil para toda la familia, ¿verdad? Me recuerda, mi niñe. Pone huevo. ¿El huevo tiene sal, chicos? Lo cocine. Muy bien. Lo cocine pensando en usted. Vamos a hacer algo bien en este maldito canal. Felicidades. Por favor. Síguelo, Chemi. Hay los cubiertos. No, no. No, no. No, no. No, así es. Ese fue su error, señora. No, no, no. No, no, no. Aquí entregué un platillo listo. No, no, no. Aquí entregué un platillo listo. Mire lo que me va a hacer. Ay, no. Muy bien. ¿La decoración en qué se inspiró? Es que no me queda claro. Está bonita la bandera de México. La bandera de México. Se me supone que eran bonitas pero se derritieron. Sí. Ustedes me dijeron que usted tenía un curso en decoración, ¿no? Sí, a ver, señora. Pues con las manos. Ya ni modo. Cuénteme, señora. Uno, dos, tres. No están chacos como los otros. No, no estoy. Sí, sí. 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 Sabía que no debió de estar el fin. No. Las palabras cobran. ¿Cabra de cacar que abre nosotros y el chocolate? Caliente, caliente, no choconite No le he discutido, ¿verdad? Si, no es muy caliente Por eso debemos reposar Uy Wow, hijo No hombre, mi hijo No hombre, mi hijo Es el mal del pezal Indiscutiblemente tenemos a los gales Oh, no, 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 no Falta un veredicto final, por favor, señor Desde Argentina Venga para probar su gales Básteme Le doy mi lugar Conrad, tienes que ser sincero Bueno, tiene que dar su veredicto, cuáles son mejores Correcto, vamos a comenzar por este Que bueno, para empezar Cuando tiene cubiertos, eso ya le sumo unos puntitos Pero yo voy a empezar por el huevo Voy a empezar por el huevo Lo único bueno de tu gato, ¿no? Muy bueno de tu gato Muy bueno de tu gato Un poquito salado A este no le han puesto tanta crema como a ese, ¿no? Pero bueno, ese está bueno de tu gato No, 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 no No, no Me eché mucha leche con una leche Bueno ¿Con razón? Se bemó algo aguado, no sé qué Lo que era me mató, me hizo más fuerte Tenia razón, esta menos seco, pero vamos a probar la leche, esto creo que va a definir todo. Por decisión unánime tenemos unos ganadores, no ocupamos pasar a la evaluación, porque ¡Felicidades! Menos mal que eres rico, hijo de perra. Entonces chicos, gracias por ver el video de hoy, unas palabras. ¿Cómo te sentiste al haber ganado en tu primer Master Show? Me siento muy bien por haber demostrado que el efecto Alfredo no existe. ¡Ohhhh! 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 ¿Qué es el efecto del fray? Es el efecto del fray porque gané por primera vez en este canal Bueno, si en su vida ¿Qué defiende usted señor invitado? ¿Invitado de Argentina? Bueno, el plato yo el que elegí fue este Pero ambos tienen lo suyo Digamos, este estaba un poquito aguado Este estaba mas puro, mas rico Pero estaba muy caliente, de hecho tengo la lengua De que me va a salir una ampolla El chocolate es caliente señor ¿Qué opina de México? Mazatlán, perdón Se me hizo raro que no coman huevos en la noche Yo anoche comí huevos y el me dijo como ¿Qué estás haciendo comiendo huevos en la noche? Un aplauso por favor para los invitados ¿Quieren que les pregunte como se sintieron? No, yo les voy a decir Que a las próximas yo vengo mas fuerte Más preparada Te hace mas fuerte señores y señoras No olviden pasar por todas Nuestras redes sociales que están apareciendo aquí Y también por las redes sociales que hemos invitado Especial Comenten aquí abajo que mas videos les gustaría ver No olviden tampoco chef Suscribirse al canal, activar las notificaciones No olviden pasar una feliz navidad Disfrutar de todo momento en estas fechas Y por último ¡Nos vemos como les pedimos! ¡Bye! ¿Qué haces Ani? Estoy llenando mi garganta chicas por el día de hoy Ya saben que yo dejo esa migla y me transformo en Masterchef Entonces... Ocupo mojar toda su garganta Saludos ¿Estás emocionado Conran? Ella que estaba harto de los videos Chicas, de verdad siento que me hace falta el bigote Pero no me quitaron nada Gracias Música 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 ¡Suscríbete!